La Bancada de la Patria De que sin duda, Vicepresidente, lleguemos hasta el fondo de lo que haya que llegar Porque ustedes siguen en un intento por descalificar Que los que aquí estamos amparamos la corrupción y el delito Y eso no es verdad, Vicepresidente Y yo arranco esta intervención diciéndole con todo el respeto De que esta Bancada de la Patria está dispuesto a que investiguemos Lo que haya que investigar, Vicepresidente Que caiga quien tenga que caer Pero creo, Vicepresidente, que ya está bueno de que generalicemos Y que no concretemos en las denuncias Porque nosotros hemos aprendido que hay que ser serios Vicepresidente Hemos entendido, Vicepresidente, que hay que ser serios con la denuncia Cada vez que hemos ido a una instancia a denunciar Es porque tenemos los pelos en la mano, como decimos Lo hemos demostrado con nuestra práctica Y con nuestro discurso Yo me permito recordar por el poco tiempo Porque además es importante para el país Informar De cómo fue que se evolucionó El sistema eléctrico nacional Y yo me permito, Vicepresidente, mostrar Y ustedes tienen esta cifra Porque usted es del área también Y conoce Y usted sabe muy bien Que en 1999 El sistema de generación termoeléctrica Se ubicaba en 2.120 megavatios Y el sistema hidroeléctrico en el año 99 Se ubicaba en 9.110 megavatios Eso fue lo que existía Desde el punto de vista del diseño del sistema eléctrico nacional Tanto el sistema hidroeléctrico Como el sistema termoeléctrico No se había desarrollado Otras fuentes alternas de energía Que hoy sí contamos Y de eso hablaremos también Ahora, ¿cómo se concibió Este modelo para el país? En efecto El sistema interconectado nacional Que arranca desde el Guri Se desarrolló Se desarrolló Por el centro norte costero Porque allí estaban los grandes desarrollos Es el modelo De concepción de crecimiento Del país en aquel entonces centro-periferia Donde lo más importante era alimentar El centro, el norte del país Y lo que está al sur No importa que no esté alumbrado Porque además era muy costoso En aquel entonces Invertir en tendido eléctrico Para no solamente llevar electricidad A las principales capitales Sino que también, vicepresidente Había que llevar la electricidad Y usted sabe que no se hizo A esas poblaciones apartadas En la zona llanera Al sur del país En el Amazonas En Apure Porque nunca se pensó Y se hablaba de que eran Potreros iluminados Por lo tanto No había que invertir En esas poblaciones Que estaban al sur del país Y además usted sabe Vicepresidente Porque conoce el tema Que aquí El diseño del sistema Eléctrico nacional Fue muy fragmentado Porque hay sistemas De distribución aguas abajo Niveles de tensión De 24.000 De 13.800 voltios Que sin duda Todo eso Con frecuencias De 50 y 60 G Había toda una amalgama Porque fue fraccionado El sistema De distribución aguas abajo Y había que invertir Para tratar de estandarizar Y normalizar En función De que no hubiese Pérdidas Por distancia Y pudiéramos llevar La electrificación A esa zona Ahora En el año 2015 Compañero Vicepresidente Nosotros llegamos A una generación Termoeléctrica De 6.308 megavatios Triplicamos Lo que conseguimos En función De lograr Una mayor distribución De la electricidad En todo el país Y no negamos Que se hayan podido Cometer errores Vicepresidente Seguramente Y que bueno Que profundicemos En la investigación Pero lo que sí Es importante Reconocer Es que se invirtió En la termogeneración Para soportar La generación Hidroeléctrica Que en el 2015 El Niño Ha venido afectando A toda la zona Una maravilla Una maravilla del mundo Del Alto Caroní Que son los que se encargan De alimentar El embalse Del Guri Y esto no lo podemos Negar Compañeros y compañeras Claro que hay un efecto Muy importante Y nosotros diríamos Que si esta situación Se mantiene Y el Estado garantiza Hoy en día A pesar De los incrementos En la demanda Del país Nosotros podemos Garantizar Y esto es Verificable Y creo que Esta comisión especial Debe ir a los sitios Y debimos ir Y seguramente Después que venga El vicepresidente Con los ministros Vamos a invitar Al compañero Mota Domínguez Para que venga A la Asamblea Nacional No va a tener Ningún problema Porque no tenemos Nada que ocultar Y si tenemos que ir A cada una De las termoeléctricas Vamos a ir Señor vicepresidente No tenga la menor duda Pero nosotros Podemos garantizar Que a pesar De los picos En la demanda eléctrica Donde Venezuela Consume Por encima De Brasil Por encima De Argentina Por encima De Colombia Inclusive De países Con mayor población De manera per cápita Consume mayor electricidad Que todos estos países Y la tarifa Es la más barata Del mundo Pero nosotros Creemos Hoy en día Que a pesar De esos picos Producto De las altas temperaturas Que han llegado En su histórico Más importante A 18.500 Megavatios Nosotros tenemos Jorge Tenemos 20.300 Megavatios Operativos Que pueden atender La demanda Del país Pero también Tenemos que hacer Un esfuerzo Y es la otra parte De la propuesta Que yo creo Que esta asamblea Nacional Debe sumarse A las políticas De concientizar Para que ahorremos Electricidad Porque sin duda Si nosotros Seguimos por este camino Por el que estamos Por el que estamos Transitando Donde Los centros comerciales Y el compañero Víctor Claro Va a explicar No es que le estamos Racionando No señor Sino que la ley La resolución Los obliga A autogenerar Porque ellos Tienen un consumo Mayor que la media De la población Y los sectores Residenciales Y eso es importante Que se entienda ¿O acaso No pudimos soportar La construcción De más de un millón De viviendas Donde cada vivienda Consume Cerca de 500 Kilowatt Hora Y eso ¿Cómo se atendió Vicepresidente? Si no es precisamente Con el esfuerzo Que se ha hecho Para incrementar La capacidad De generación Tanto hidroeléctrica Como termoeléctrica Pero yo quiero Finalizar Para también Invitarlos Porque no se trata Solamente De la generación Hidroeléctrica De la generación Termoeléctrica Por cierto Hay que ir allá A lo que era Anteriormente Uribante Caparo 33 años Paralizado Llegó la revolución Y lo pusimos A funcionar Para agregarle Para tributar Al sistema Eléctrico Nacional Y usted sabe Que Plantacento Tiene problemas De diseño Original No hay manera En que nosotros Logremos llegar A la capacidad Del 100% De generación Porque un diseño De concepción De ingeniería Desde que se hizo Y no hay manera En resolver Esos encuertos Del principio Y no voy a hablar Y profundizar En el proceso De privatización Ustedes recuerdan Electricidad de Caracas Electricidad de Caracas Fue entregada A una familia Que usufructuó El sistema Interconectado Nacional Solo se dedicaban A cobrar La electricidad Luego la vendieron A la empresa AES Y destartalada Hubo que recuperarla Y hacer Y hacer una gran inversión Y así ocurrió Con muchas De las empresas De la región Yo conozco El caso Enelbar Por supuesto Que estas empresas Allá las privatizaron Y la familia Álvarez Oropesa Se turnaban En la directiva Con los gobiernos De turno Para manejar Esas empresas Y luego Las entregaron Destrozadas También es verdad Vicepresidente Y hay que hacer Una autocrítica Porque no todo Lo que ha hecho La revolución Como se pretende No todo Compañero vicepresidente Y somos autocríticos Y reflexivos También se cometieron Errores Históricos Que estamos arrastrando Y sin embargo Tenemos la voluntad De resolverlo Porque se trata Del bienestar De nuestro pueblo Nosotros no vamos A acudir finalmente A una decisión Ya para terminar Como la que se está Haciendo en Argentina Por cierto Yo leo esos carteles Que ustedes han tenido allí Donde dice No me quites la luz Quítame las colas Ya habíamos explicado Suficientemente Pero yo les recuerdo A la junta directiva Y a la oposición Les recuerdo Que el gobierno De Macri Que el gobierno De Macri En Argentina Declaró Este miércoles Emergencia nacional Del sector eléctrico Y anunció Que hay recortes Programados En las principales Ciudades del país Por condiciones Meteorológicas Extremas Y sabe algo Compañero vicepresidente Decretó Un aumento Del 300% De las tarifas Eléctricas Para el pueblo Y un acuerdo Un pacto Con los sectores comerciales Los dueños de centros comerciales Nosotros no vamos a hacer En nuestro país Ninguna traición Al pueblo venezolano Porque sin duda Este gobierno Se ha dedicado A visibilizar Y a saldar Esa deuda social